Con 266 nuevos casos de coronavirus, finalizó la semana epidemiológica número 2 del 2021 en Santo Domingo de Los Áchilas. El constante aumento de casos positivos ha generado que la tasa de incidencia también crezca, situándose actualmente en un 58%. Durante la semana pasada se registraron además 10 fallecidos a causa del virus. Es así que la tasa de letalidad se situó en un 3,8%. Sin embargo, el epidemiólogo Alexis Pérez advierte que esta puede incrementar a medida de que se disparen más contagios. Como se van a contagiar más, van a aumentar los casos de fallecidos. Todo va a aumentar. Va a aumentar los casos, por lo tanto, si uno los clasifica, van a aumentar los asintomáticos, los leves, los graves y los críticos. El aumento de casos lleva a colapso, que en estos momentos las unidades de cuidados intensivos están al 100%, lleva colapso en UCI y también van a empezar a incrementarse los casos en hospitalización. Por lo tanto, y aumentan los fallecidos. Del 100% de las pruebas de detección del virus, el 38% de las muestras han resultado positivas, aspecto que preocupa a los expertos, tomando en cuenta además a los contagiados asintomáticos del virus. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en la provincia se registra un promedio de 38 nuevos casos diarios de COVID-19. Ahora de 3 a 4, prácticamente 4 muestras positivas. Solo 4 provincias la semana anterior están sobre 35% en positividad. Nosotros somos una de ellas, Santelena también, El Cachi, Cotopaxi. Nosotros somos una de ellas, estamos en 38. O sea que la velocidad se ha disparado en la provincia. Pérez explica que las estadísticas son un reflejo de la desobediencia ciudadana y la falta de cuidados, pues en los últimos meses se han registrado aglomeraciones y fiestas a sabiendas de que la pandemia aún no ha finalizado. Y en algún momento, aunque no querramos, tendremos que ir a tomar medidas de restricción para bajar esa exposición, porque la gente no hace caso. Nosotros hablamos, explicamos, decimos, estamos viendo ahora más casos, más, ya los hospitales prácticamente ya llenos, estamos hablando de más fallecidos y sin embargo la gente sigue haciendo más fiestas, se siguen reuniendo, siguen en espacios cerrados, siguen las aglomeraciones. El experto exhortó a la población a ser más responsable por el bien de su salud y la de sus familias.